El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, escrito por Ed Manovich. Manovich dirá, los nuevos medios representan la convergencia de dos recorridos históricamente separados, como son, las tecnologías informática y mediática. 19 de agosto de 1839. Luis Daguerre representa públicamente en París, su nuevo proceso de registro de imágenes. Se llamó Daguerreotipo. En 1833, Charles Babas comenzó a diseñar un aparato que llamó, la máquina analítica. Este nuevo artefacto contenía la mayoría de las principales características de un ordenador moderno. Usaba fichas perforadas para introducir datos e instrucciones. Esta información quedaba guardada en la memoria de la máquina. Ya en la década de 1890, los medios modernos, dieron un nuevo paso adelante, cuando se pusieron las fotografías en movimiento. El primer estudio de cine, apareció en 1893, de mano de Thomas Edison, se llamó, Black Maria. Pero el primer proyector cinematográfico, con el dispositivo que conocemos hoy, fue inventado y presentado públicamente, en diciembre de 1895, por los hermanos Lumière. Se llamó Cinematógrafo. La informática no se quedó atrás. En 1890, Herman Joyerick diseñó las máquinas de tabulación eléctrica. Este artefacto recopilaba datos, los que luego eran perforados en fichas. A partir de este invento, las empresas empezaron a adoptar las máquinas de cálculo. El año clave en la historia de los medios y de la informática, es 1936. El matemático británico, Alan Turing, escribió un artículo titulado, Sobre los números computables, Este, sería el fundamento, para la máquina que adoptó el nombre de Máquina Universal de Turing. La máquina podía efectuar cualquier cálculo que pudiera hacer un humano u otra computadora. Funcionaba a base de leer y escribir números en una cinta sin fin, que a cada paso, avanzaba recuperando la siguiente orden, leyendo datos o escribiendo el resultado.